Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Sí, se escucha, porque yo no lo escucho. Sí, se escucha. Gracias, Soledad. Yo, el que no lo he escuchado a ustedes. Gracias. Ay, sí. Sí, lo escucho bien. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué tal viernes? Ya casi, ya casi. Un poquito nos falta ya. Bueno, vamos a ver, pues, entrémosle ya a esto, porque si no, no nos alcanza el tiempo. Vamos a ver. Muy bien. Muy bien. Por casualidad, ¿saben qué tema gente toca ese día? Los formularios. Exacto. Muy bien. Ahí estamos. Formulario de usuario VBA. ¿Verdad que ya estuvimos medio practicando los macros? Hoy vamos ya a meternos un poquito más a esto. Formulario de usuario VBA. De hecho, vamos a empezar a hacer algunas, algunos opininos con esto. Bueno, el objetivo que tenemos para este día es identificar la interfaz de desarrollo, de programación, así como su distribución y previo manejo de ciertas herramientas y funciones generales mediante procedimiento correspondiente. Ok, eso es lo que vamos a tratar de ver, por lo menos en la introducción de todo esto. Ya estuvimos trabajando con macros desde el grabador. Bueno, no habíamos todavía y ni hemos todavía hecho el de hacer el cambio y dejar ya la hoja lista o el libro listo para poder seguir trabajando. Entonces, hoy les voy a decir ya cómo hacer todo eso para que no tengamos problemas para cuando queramos ejecutar las macros que se va haciendo. Solo vamos ahorita con la intro de eso y después seguimos con lo que habíamos quedado pendiente. Los formularios de usuario VBA, dice, son también conocidos como User Forms, que son cuadros de diálogo que hacen uso de controles ActiveX. Hay una parte de ahí de la pestaña de programador o de desarrollador, aparecen esos Control ActiveX o también otras opciones que se tienen por ahí. En donde con esas podemos nosotros trabajar y aplicar ciertas características a la hora de que se está creando una macro. Y a veces no necesariamente se necesita de una macro para trabajar estos códigos. Son controles que hay ahí de formularios y son los que están con controles ActiveX también, que ahí están presentes. Bueno, lo de la pestaña ya sabemos cómo está. Ya la tenemos activa porque ya lo habíamos comenzado a trabajar. Así que eso no tendríamos ningún problema. Ya si recordamos también cómo poder abrir, cómo entrar a la edición del código de VBA, es que nos vamos directamente o bien desde la pestaña de programador y ver allá dónde estaba el código VBA para poder entrar, o bien con ADF11. Es una manera de cómo entrar. Y vamos a llegar así a algo como esto que estamos viendo ahí. Y de ahí nosotros vamos a poder aplicar el UserForm para poder crear formularios. Y hoy vamos a comenzar ya con lo básico, ver cómo poder manejar eso, cómo trabajarlo, cuáles son como las opciones que se tienen para poder ir haciendo eso. Y algunas cosas más que vamos a ir viendo en el camino. Esto es largo y vuelvo nuevamente a insistir, o sea, nada más vamos a ver una media acá, porque esta cosa es largo. Ya con ustedes más adelante, no sé si van a seguir con alguno de cómo se llama, de pura programación con código VBA. Entonces ahí se van a dar gusto viendo eso. Bueno, cuando entramos ahí, vamos a ver algo similar a esto. Es un recuadro que vamos a tener ahí, es donde nos aparece el UserForm, que es ya para empezar a poder trabajar. Y se nos va a abrir también un cuadro de herramientas. En ese cuadro de herramientas nosotros vamos a poder ver las opciones que tenemos para poder trabajar. Ahí van a ver ustedes que para podemos insertar cuadros, este, cómo se llama, cuadro de objetos, etiquetas, todo eso se puede hacer desde ahí. Y que son las cosas, son los elementos que necesitamos nosotros para poder ir creando nuestro formulario a través de este código. Una vez ya lo tengamos, lo hayamos introducido, va a aparecernos ahí, dentro del listado. ¿Se acuerdan que ya estuvimos viendo un poco eso? Aparece ahí el listado de cómo se llama, ya no es el módulo, el módulo es como lo estábamos viendo el día de ayer, que estuvimos haciendo nuestras propias macros, grabadoras. Ya este es un formulario, por eso nos aparece el UserForm, y ahí de a medida que vayamos nosotros creando, así nos van a ir apareciendo y tenemos también las opciones de cómo poder exportar, exportar y eliminarlo también. Espero podamos verlo. Ok, pero mientras tanto, ya para que podamos entrar de lleno a eso, voy a necesitar a ver si pueden ustedes abrir un archivo que yo sé si es pequeño. Esto no es un archivo, un poquito aquí, les voy a mostrar que es este que está aquí. Vamos a ver. Este, ahí lo tienen en el Drive. Igual ahorita se los voy a pasar al chat. Vamos a ver dónde están. Ok, ahí está ya. Ya se los pasé ahí al chat. Voy ahorita a comenzar a ver cómo se llama las formas. Así rápido, no nos vamos a tener mucho, pero quiero que vean una de las formas. Nos va a quedar todavía, que me hubiera gustado que viéramos la macro con el grabador, de cómo hacerlo de forma automática, una especie de este formulario, de cómo poder obtener datos, pero por tiempo ya no nos va a quedar chance de poder hacerlo. Así que nos vamos a ir metiendo ahí. Y solo quiero explicarles esto, la forma que se tiene ya también de alguna manera Excel, que tiene la opción esta de poder trabajar formularios, pero sin utilizar macro. O sea, es ya una opción que se tiene, que se puede trabajar bajo ciertas limitantes, ¿verdad? No es que así sea algo que como que estuviera haciendo un programa que le define todo lo que usted quiera. No, este ya es algo prediseñado que se tiene, que si usted quiere nada más hacer algo sencillo, de ahí se puede agarrar. Vale, solo me confirman si ya tienen esta información ahí, por favor. Sí, ya lo descargué. ¿Ya? Ok, gracias. Sí. Gracias. Tenemos una pequeña, un pequeño cuadro ahí de datos. Tenemos un correlativo, tenemos un nombre, materias, ahí tenemos, perdón, tenemos tres materias, matemática, inglés, informática, ahí necesitamos sacar nuestro medio. Ok, entonces digamos que usted ya tiene, para este caso vamos a trabajar con estos datos, sobre todo para adelantar y no tener mucho, eh, ir perdiendo. Vamos, por ejemplo, tenemos este cuadro ahí, ya está comenzado y en base a eso nosotros podemos ya crear nuestro formulario. Ok. En primer lugar y antes de aplicarlo, vamos a ver algo. Yo necesito saber si ustedes en alguna parte de su Excel tienen ahí el formulario habilitado. Por ejemplo, en mi caso yo lo tengo aquí en insertar y lo van a ver así, vean, así tendrían que verlo. Es, es, es un grupo, viene siendo un grupo solito, pero aquí está solo. Yo lo tengo así igual. Así lo tiene ya, ok. ¿Quién más lo tiene por ahí? Ok. 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 Vaya, si no lo tienen, entonces hagamos algo para adelantar. Vamos, así como hicimos para, para ver lo de, estuvimos trabajando con el software del programador también que no estaba. Vámonos al Backstage acá. Nos vamos a Opciones. Acá nos vamos a personalizar su interrupción. Ok. Vean ahí, se lo tiene. Ahí dice Comandos más utilizados. Vamos a poner todos los comandos. Aquí. En esta es la opción de todos los comandos. Y vamos a poner, vamos a buscar la F, DLF. Y vamos a bajar ahí. Baje, baje, hasta que aparezca aquí el formulario. Ahí tendría que aparecer. Tienen que poner todos los comandos para ver si, para que sea más fácil buscarlo. Busquen ahí que diga formulario. Si lo tienen ahí, ya lo identificaron, que es este, ve este que está acá. Ahí dice formulario. Como esto está en orden alfabético. Ahí va a aparecer el formulario. Ya esto ya lo tienen ustedes, ¿verdad? Y de hecho, el programador acá, la pestaña, esta ya tiene chiquecito. Para que aparezca. Pero nos vamos a ir a la pestaña Insertar. Aquí, ¿verdad? Que dice Insertar. Y ahí le van a dar a ustedes Nuevo Grupo. Le dan Nuevo Grupo. Le va a pedir el nombre. Aquí ven. Le dice Formulario Grupo Personalizado. Y le dicen Cambiar Nombres. Y ahí le ponen Formulario. Cuando ya le hayan puesto el nombre. Entonces, como tienen seleccionado acá el formulario. Pero solo fíjense esto. Que tienen que estar sobre el grupo que acaban de crear. Que se llama Formulario. Entonces vienen. Se regresan acá. También vean que se esté seleccionado. Aquí la opción de Formulario. Le dan Agregar. Y tendría que aparecerle de este lado. Y luego solo deben aceptar. Y tendría ya que estar acá. Se van a la pestaña Insertar. Y ahí van a encontrar ese ícono. Solo me van confirmando si les aparece. Sí. Ok, gracias. Bueno. Me avisan si alguien no le aparece. O si alguien se queda por favor. Vale. Entonces, digamos. Ese que está ahí. Ese formulario. Es el que vamos a aplicarlo de esta manera. Esto es sin macro. ¿Verdad? Para que vean ustedes la diferencia. Y que tenemos la opción también para poder trabajar. Nosotros podemos aplicar el formulario acá. Vean. Si yo estoy sobre este cuadro de datos. Y le doy formulario. Les tiene que aparecer de un solo este cuadro ya. Que dice yo a uno. Que es donde nos encontramos. Y aquí me aparece el número. Que es el correlativo. El nombre. Terea. Este. Que son. Matemática. Inglés. Info. Y aquí hay un promedio. Que no aparece nada. En esto podemos nosotros ir navegando. Vean. Aquí puedo ir bajando. Y ahí me van dando. Todos los campos. Que ya están ahí aplicados. Vean. Ahí están. Y yo le puedo decir. Y le puedo ir agregando acá. Nuevo. Y ahí voy llenando todos estos campos. Esta opción de formulario. Es para cuando usted tiene algo un poco más sencillo. Y no quiere estar haciendo. Tanto. Quiere tener un poco más ordenado. Y que le va a ser. De alguna manera. Por ejemplo. Si tuviera muchos registros acá. Para no irse hasta el final. Y empezar a ver. Llenar todos estos datos. Entonces. Lo concentra en este cuadro. Este cuadro que está acá. Y empieza a aplicar todo. Fíjense. Bien lo que va pasando con esto. Que. Esto. Ya es algo que está. Predeterminado. Como les decía. Cuando ya empecemos ahorita. A hacer. A usar el. El. Formulario. Ya con la macro. Entonces van a ver todo. Cómo cambian. Las cosas. Cómo se dan. Y a usted. La puede hacer. Saborizar. Si usted quiere. Ok. Ahora. Aparece uno acá. Que promedio. Bueno. Vámonos a criterios. Por ejemplo. Si me voy a criterios. Y aquí le pongo. ¿Qué? Voy a ponerle. No. Ocho. Solo tengo su registro. Le doy. Enter. Y ahí lo que va a hacer es que le va a devolver los datos que tiene. En este caso el registro número ocho. Que es el correlativo que están poniendo. Entonces al poner usted ahí el correlativo. Él cambia. Solo le da Enter. Y ahí le devuelve el valor que usted anda buscando. Pero hay algo acá. Y es que no tengo la última. El último campo. No me aparece. No tengo nada acá. Entonces si nosotros viniéramos a hacer. Por ejemplo. A aplicar el promedio. A aplicar el promedio. De eso. Acá. Queda el promedio de eso. Ok. Y ahí lo tenemos. Vamos nuevamente. Acá al formulario. Hoy si él nos va a aparecer. Ahí está. Como está. Es una fórmula que está implementada. Ahí tiene la función. Vean ustedes que aquí no tenemos chance de poder hacer nada. O sea. Ya está. Ya me va dando ahí. Quiero cambiar. Aquí le voy dando. El siguiente. El siguiente. Y voy bajando. El anterior. Y ahí voy. Ok. Pero yo quiero agregar algo. Quiero agregar otro. Entonces voy a venir acá. Le voy a decir. Nuevo. Número. Le voy a dar 10. No le doy Enter. Porque si le doy Enter me sale. Le voy a dar Tab. O si no. Con el mouse. Me paso al otro. Vamos a buscar otro. Que se llame. José. Benítez. Creo que ahí está. Benítez. Ok. Aquí vamos a poner 7. Cualquier nota. Pongan ahí. Ok. Le damos ahí. Nuevo. Miren. Ya me lo agrego. Y el promedio de una sola vez. Me lo debería de dar. Bien. Ahí lo está dando. Pongamos otro. Lo vamos a poner acá. Como un correlativo 11. Voy al siguiente. Voy a poner acá. Este. ¿Qué? Este. La. Flores. Igual. Ponemos notas aquí. Las que sean. Le damos 9. Y ahí me lo agregamos. Me confirmo. Si les da. O no les da eso. Sí. Sí. A mí me salió. Sí. Le salió. Ok. Y le da de un solo medio. No tendría que darle problema. Como yo creo que la mayoría tiene. Este. Las versiones más recientes de Office. Entonces. No le da problema. Si acaso usted estuviera. O trabajara con un equipo. Que es una versión muy anterior. Viejita. Posiblemente. No le funcione de esta manera. Y si no le funciona de esta manera. Entonces. Ahí tendría que ser. Algo adicional. Antes de implementar el formulario. Sobre todo. Y. Solamente. Cuando usted. Tiene. Fórmulas. Que estén establecidas. O sea. Si usted va a aplicar en ese cuadro. Fórmulas. Usted tiene. Cualquier tipo de fórmula. Simple. Con paréntesis. Cualquiera que sea. Quizás no le haga el cálculo. ¿Por qué? Por las mismas versiones anteriores que tiene. Entonces. Para evitar eso. Y para que. Hacer que todo le haga bien. Sin ningún problema. Antes. Tiene que convertirlo en tabla. ¿Eh? Ya seleccionamos esto. Y lo convertimos en tabla. Cualquiera de las opciones. Que usted tiene para hacer. Usted se puede aquí. Venir a insertar. Y decirle que lo haga tabla. Automáticamente. Sabe que selecciona todo. Y solo que hay que ver. No olvidar que debemos de tener esto. Que la tabla tiene encabezado. Para que nos haga esto. Ok. Y si no. Se va a poner el método. Este abreviado. El. El. Shorty. Le da control Q. O control T. Y ahí también le va a hacer. Y aquí lo único que le vamos a decir. Que nos quite el botón de filtro. Que no queremos esto. Eso solamente. Cuando usted tenga problema. A la hora de implementarlo. Y no le aparezca a usted. Los. Los. Los totales. O las fórmulas. O las operaciones. Que usted quiere ver. Entonces. Este. Es un formulario. Simple. Que ya viene establecido. Ya. No viene por defecto. Activado. Eso sí. Ya lo vieron ustedes. No todos lo tenían. Entonces. Hay que activarlo. Y este es para. Hacer algo así sencillo. Como esto. Usted solo lo va poniendo ahí. Debe de tener ahí. Ya algo creado. Para que después. Solo vaya ayudando la información. Y con eso. Lo hace. Eso es lo que tenemos como información. Hasta ahí. Ahora bien. Vamos a trabajar entonces. Y ahora. Directamente. Con la programación. Ya con códigos. Vamos a ir. Yendo un poquito. De poco a poco. Para ver si. Nos vamos. Ayudando a hacer eso. Voy a. A mostrar aquí. Algunos. Códigos. Básicos. Para que. Nos vayamos también. Metiendo en esto. Y que vayamos viendo. Cómo se va dando. Sobre todo. Por algunos comandos. Que se necesitan tener. Necesitan. Más o menos. Conocer. No es que. Debe de tenerlos todos. Y conocerlos ahorita. No. Eso es por lo menos. Lo. Lo más básico. Para ver algunas. De las cosas que se pueden hacer. Entonces. Vamos a abrir aquí. Me voy a abrir. Otra hoja. Y hay algo que también. Hoy sí vamos a hacer. En los. En la. La sesión anterior. No lo habíamos hecho. No sé cuántos de ustedes. Ya hicieron. O trataron. De. De abrir. Las macros. Con las que trabajaron. Ayer. O las que estuvimos. Trabajando ayer. No sé si alguien. Ya lo hizo. O trató. Hablamos de lo que ya habíamos hecho. Y usted vino. Y fue a probar. A ver si eso le funcionaba. Y. Y le quiso hacer eso. Y no le funcionó. Para nada. No se preocupe. Porque lo que sucede. Es que hasta ayer. Nosotros no grabamos. Nada. Y si lo grabó. Usted. Lo grabó en formato. De una hoja de Excel. Para poder hacer. Que eso nos funcione. Que no tengamos problema. Hay que aguantarlo. En otro formato. De manera tal. Que podamos nosotros. Decirle ahí. Qué formato queremos. Que va a ser un formato diferente. Al que ya viene por defecto. Para que nos pueda funcionar. Sin ningún problema. Y ahora lo vamos a ver. Ok. Primero vamos a ver. Nos vamos a la pestaña. De programador. Y ahí nos vamos a. A Visual Basic. Y ya nos va a aparecer esto. Solo si me confirman. Porque no sé si. Si están logrando a ver todavía. En mi pantalla. Y si están viendo. Grita al lado. Donde. Donde. Ya para hacer el código. Para empezar a armar el código. Está en gris. La pantalla. Donde se va a crear el código. En gris. Ok. Permítame entonces. A ver. Todavía. Ahorita está en la hoja. En la hoja. Sigue todavía. Siempre en gris. En el área de edición. Ah. Sí. Pero sí se ve esto. Se ve todo lo que es la. ¿Cómo se llama? Donde va el código. Sí. Ah. Ok. Sí. Pero no tiene nada. ¿Verdad? Ahorita. Ok. Vaya. Como acá. Vamos a empezar. Trabajar. Y vamos a irnos. Haciéndolo de cero. De este lado. Ya hemos visto nosotros. Que tenemos. Este. En este caso. Nos aparece la hoja. Yo tengo. Yo creería que ustedes también. Tendrían dos hojas ahorita. ¿Verdad? Aquí les aparece. Hoja uno. Y hoja dos. Si no me equivoco. ¿Verdad? Sí. Ok. Y es porque. Como no tenemos nada. No hemos creado nada. Por eso. Me aparece. Todo está en gris. Y debería igual. Ustedes hacerle eso. Como vamos a trabajar. En la hoja dos. Que es la que está vacía. ¿Verdad? Que. Aquí teníamos. La hoja uno. Que solo hicimos esto. Que. Pero fue un formulario. Que ya viene por el principio. Pasamos a la hoja dos. Y ahí deberíamos. De estar con esto. Entonces. Acá. Vamos a empezar. A hacer. Primero. Antes de pasarnos al formulario. Vamos a meter aquí. Un módulo. Vamos a poner aquí. Un módulo. Váyanse a insertar. Y le dan módulo. Ahí mismo. Donde está el user form. Ahí van a encontrar. Eso. Del módulo. Tiene que ser. Este que está acá. Estamos ahí. Sí. ¿Verdad? Sí. Sí. Vale. Ok. Vale. Vamos a empezar. ¿Se acuerdan cuál era la primera? Tomando. Con el que se comienza. La programación. ¿Verdad? Entonces le vamos a poner acá. Eso. Y luego sigue. El nombre. El nombre. De lo que queremos que aparezca. Entonces. Vamos a. Vamos a trabajar ahora. Con uno que es. Es visto que veamos esto. Para poder. Ver. Más adelante. Nos vamos a ir metiendo un poquito más. Vamos a. A trabajar. Con cosas sencillas. Vamos a llamarle a este. Caja. Caja de. Mensaje. Así. Abrimos. Cerramos. ¿Ve? Y una vez le dan enter. Ustedes. Tendría que aparecer de un solo. En. Sub. Que eso es. Nos indica. Que ahí está. El principio. Donde va a comenzar todo. Y el final. ¿Verdad? Entonces. Después. Le vamos a poner. Esto. MSG Box. Es una. Caja de mensajes. Y vamos a ponerle acá. Bienvenidos. Eso tiene que ser. Entre. Doble. Comunidad. Vamos a pasarnos a esto. Vamos a ver. A la macro. Acá. Y ahí está. Debería de. De aparecernos ahí. El nombre de la macro. Que dice. Caja de mensajes. Le damos. Uy. Vamos a ver. Que se puede ver acá. Uy. Aquí está. Este es. MS. MSG Box. A ver. Que se puede ver eso. Vean. Por favor. Que lo tengan bien escrito. MSG Box. Tiene que ser. Si no. Vamos a tener ese problema. Acá. Módulo. Si lo están viendo ahorita. Ahí tendría que aparecer esto. Que está ahí. Ah. Ricardo. Se le fue la energía. Ok. Para los que estaban por ahí. No sé. Si les está. Están viendo esto. Y si les apareció esto. Este mensaje. Este es un cuadro. De mensaje. Que tendría que aparecer. Eso es lo que hace esta macro. Me voy nuevamente. Al Visual Basic. Ahí tiene que aparecer. En Resolve. Que aquí dice. Caja de mensaje. Que es el nombre. Que le declaramos. A esta macro. Abrimos. Cerramos paréntesis. Que es dentro de la sintaxis. Como debe de estar. Luego le pongo. MSG Box. Espacio. Y lo que está entre el nombre. Comía. Es lo que tiene que aparecer. El texto. Que va a aparecer. O sea. Esto. Bienvenido. Va a aparecer dentro de la caja. Aquí podemos agregarle. Vamos a ver. Voy a subir una línea. Y le voy a decir acá. A ver. Solo le voy a poner un mensaje. Le voy a poner acá. Este. Macro. Para. Crear. Una. Taja. De mensaje. Ok. Vean que cuando. Se le da. Enter. Me ponen verdecito. Eso. Lo mismo debería de pasar. Con ustedes. Podemos cambiar este. Solo darle ahí. Un tabulación. Para ir viendo. Que es lo. Donde va el código. Mensaje. Mensaje. Ahí está. En este caso. No hay problema. En el caso. Del. Del. Comentario. ¿Verdad? Porque como eso. No es un comando. Que se ejecuta. Eso es solamente. Para tener ahí. De a. De que se va. Así como. Cuando poníamos. Aquel comentario. En la descripción. Cuando lo estábamos haciendo. Con. Con el. ¿Cómo se llama? Con el grabador de macro. Eso mismo. Es lo que ponemos acá. Todo lo que ya lo poníamos. De forma. Bien. De. Automática. Lo ponía. Pues cuando creábamos eso. Ok. Me damos. Normalmente aquí. Me voy en la macro. Le voy a decir. Ejecutar. Y ahí tengo que ver eso. Me tiene que aparecer eso. Si les aparece. A ustedes también. ¿A dónde es que se fue? Para que le apareciera ese cuadrito. Solo modificó. Este. El. En la otra tabla. Sí. Sí. Acá solo me vaya. Dentro del Visual Basic. Tiene que aparecer esto. Tiene que poner esto. Sí. Ya lo puse. Ok. Después solo pasa ese Excel. Vamos a ir a buscar las macro. Ahí tendría que aparecer. Cuando le da macro. Tendría que aparecer. Ajá. Y ahí le. Ahí le aparece. ¿Verdad? Solo le da ejecutar. Y tiene que. Tiene que cargarlo. Ah, ya. Hoy sí. Hoy sí. Sí. Ok. Excelente. Perfecto. Vamos a ver. ¿Quién más? Sí, a mí también. Yo no encontraba cómo hacer para ejecutar. Para que saliera el mensajito también. Ah, el mensajito ese. ¿Y qué le aparecía al principio? No, no me aparecía nada. Hasta ahorita que usted ya dijo que tenemos que ir a macro y ejecutarlo. Ah, sí, sí. Claro, porque no la teníamos, ¿verdad? Ahí es donde tenemos que explicarlo. Porque si no, no la podemos ver. Ahí definitivamente necesitábamos eso. Ok. Vamos a ver. Nadie más se me quedó por ahí. Ok. Vamos a ver. Vamos a hacer otra. Vámonos nuevamente. Esa es el cuadro de mensaje. Que lo que hace es esto. Prácticamente eso es todo. Vamos aquí a darle Enter. Vamos a darle Enter. Y vamos a hacer otra. Vamos a ver. Una pequeñita. Pero este ya no va a ser un cuadro. Sino que vamos a ponerle acá. Sol. Y vamos a ponerle. Macro. Y vamos a ponerle texto. Vean que cuando ustedes le dan Enter, tiene que ponerle esa línea ahí. Que eso es lo que divide las macros que se tienen. Y nuevamente, lo que es el Sob y el End me ponen azulito. Entonces, aquí puedo dejar mi espacio. Poner el apóstrofe. Eso. Ahí. Voy a poner macro. Para crear un texto. Lo voy a poner acá. Cuando le doy Enter, me tiene que aparecer. Acuérdense que es el apóstrofe. No puede ser una comilla. Una comilla simple. Entonces, no, no, no se las va a tomar. Y aquí vamos a poner. Voy a darle una tabulación. Solo para que me empiece. Y tener ordenado. Todo lo que se requiere a los codis. Entonces, le voy a poner acá. Range. Voy a darle. Se llama paréntesis. Esto es esto. Y aquí le voy a poner. A1. Cerramos. Le voy a poner select. Cuando hacemos esto, vean. Fíjense que pasa algo. Y eso quiero que ustedes lo vean. Cuando nosotros aplicamos algo. Y está mal puesto. Me va a dar un error. Me va a dar un error si yo lo he puesto mal. A ver. Buscar range. Vean. Estoy jugando aquí con los teclados porque el teclado lo tengo en inglés y tengo que estarlo cambiando. Ok. Entonces, ahí le pongo ese. Tengo que aplicarle el. ¿Cómo se llama? Se me pierde. Aquí está. Aquí está. Aquí no necesitan ustedes, por ejemplo, estar viendo de ponerle cabal y todo mayúscula o minúscula como debe de ser. Cuando usted le da enter, tiene que saltar a la siguiente línea y no le tiene que dar ningún error. Aquí vamos a ponerle. Aquí vamos a poner aquí. Aquí vamos a ponerle. Aquí vamos a ponerle. Fórmula. Vean que ahí me va apareciendo. Fórmula. R1. C1. Ahí está. Y le voy a ponerle igual. De doble comilla. Excel avanzado. Cierro doble comilla. él automáticamente me hace la separación de los si yo he escrito bien también los comandos si no, me voy a tener problema y luego le voy a poner range 3 hablo en paréntesis le voy a decir que habrá doble comilla le pongo a 2, cierro paréntesis punto seleccion miren el cable me está diciendo donde está bueno no me dice exactamente pero me está diciendo el por qué tengo ese error, aquí hay que tener cuidado a la hora de estar haciendo todo esto, y hay que fijarse cuando le damos enter, no tiene que dar un error, si se va a la siguiente línea, porque me va a trabajar hacer ningún problema tendríamos dos, una es la caja de mensaje y la otra que es la de macro texto ok, vamos a pasarlos al excel, a la hoja y voy a ir a buscar macros y aquí está, macro texto lo voy a ejecutar y eso es lo que me hace ahí me aparece excel avanzado que es lo que estábamos a poner les explico que es lo que hace lo primero bueno, ustedes saben este es el nombre verdad, lo que se va a declarar este nada más es una es un comentario que se está haciendo y luego vamos con en range en range lo que declaramos acá es cuál es la celda con la que se va a trabajar esto tiene que ir entre paréntesis y la celda la 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 celda tiene que ir entre entre doble comillas después le ponemos el punto select porque le vamos a decir miren esta celda es la que quiero y váyase así en lenguaje que se entienda váyase ahí seleccione esta celda porque aquí es donde voy a trabajar y después vamos con el otro el activecel punto fórmula r1c1 que es la r1c1 esta es la línea 1 la la de la fila y la columna es donde se hace referencia a esto y después el igual y entre doble comilla va el texto que se quiere poner después si ustedes se fijan ahí aparece range a 2 select ok voy a eliminar esto lo que tenía aquí en la macro nuevamente voy a irme acá y decir lo que voy a ver macro es el macro del texto lo de ejecutar y vean lo que hace ustedes les hace también eso aparece el texto que dice excel avanzado pero no queda ahí sino que la selección de la celda o la posición donde se va es en la a 2 que es aquí en esta parte donde se está diciendo eso porque aquí le dijimos primero range a 1 ahí queremos seleccionarlo para aplicar que el texto esto está pero cuando termine entonces yo quiero que vuelva o se posicione en la en la celda a 2 ese es los comandos que se están dando para poder hacer eso si me salió a ustedes y puede decir usted ah pero no me está saliendo no pudimos en este caso no declaramos la combinación de tecla ok vamos a ver nos vamos a macro macro de texto le doy opciones y se acuerdan que ahí le dije esto aquí aparece entonces le puedo decir acá control shift t si quiero el texto le doy a aceptar y le puedo decir que cierre le doy control shift t y ahí aparece me avisan si no se han quedado si no repito ahí o si se me quedaba en algún lugar solo este mismo este mismo paso a donde se fue le dio la macro y le dio modificar para verla no ya ya la hizo ajá si ya está en la ah ya solo salga solo pásese de un solo a la hoja a la hoja electrónica o pásese a la hoja salgas no necesita cerrarlo puede dejar abierto aquí el el generador de código y ustedes se van solo a la hoja me avisa me avisa si le sale como me tiene que quedar tiene que quedar así me tiene que aparecer hacer esto a mí me sale que se ha producido un error vamos a ver puede compartir usted permítame es es en la segunda ¿verdad? ok ok ¿cuál de las dos es la que no le está funcionando? póngale depurar quiero ver a dónde se va ok ahí está ahí donde le está diciendo ajá ahí donde le está diciendo acabar donde tiene donde tiene el problema veamos usted tiene el active cell dice que ahí está es que puso active cell vaya estamos active cell sí ahí déjelo active cell la 2L está bien punto fórmula R1 C1 es igual usted le puso un guión medio ajá vaya vaya hacia el final de excel y de presione enter para ver si no le da ningún problema que no le dé un me imagino cuando lo use todavía le está dando es active cell punto f pero la era de modificar no pero ahí le está le está dando valor que es dé dé no ahí le va a volver a dar el error déjelo ahí con el vuelva a hacer no pero váyase a la a la cómo se llama donde tiene la el texto el código ok range a 1 punto select hasta ahí estamos bien vaya después del select déle vaya hacia el final del select déle enter vamos a crearlo nuevamente nuevamente si quiere elimine eso vaya el edit ahí ok vamos active cell y ve c punto fórmula r1c1 pero hay algo hay algo ahí que debería de aparecerle que manda el macro no tiene un espacio yo lo puse sin espacio no no tiene que llevar espacio pero lo que pasa es que como ella lo tiene con el con el guión bajo ahí no hay ningún problema pero pero ahí hay algo que no está dando porque ahí debería de aparecerme de un solo o sea tiene que aparecer automáticamente cuando va a poner el active cell fórmula 1 tendría que poner fórmula a usted si le funcionó su si ajá entre doble comía excel avanzado ok si lo que yo veo es que cuando está escribiendo el active cell debería de aparecerle de un solo como el auto llenado y a usted no le aparece dele ahí enter por favor todavía está dando problemas si quiere borre desde rango hasta de los dos desde la línea de arriba hasta abajo y empecemos otra vez ajá y el último también es ok empecemos el primero si le funcionó verdad abre eso es lo que tiene que aparecerle ajá a1 cierra doble comía y cierra paréntesis punto select y tiene que aparecerle ahí cabal ese le da select ajá ok enter pero está marcando ese error ahí pero de verdad no le afecta el espacio en este de a la parte macro es que no porque como lo está uniendo con el con el guión bajo guión bajo le puso verdad no 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 en donde está en verdecito no no porque ese es un comentario ese es un comentario no hay problema todo lo que salga en verde es porque es un comentario no yo digo el espacio que hay entre el apóstrofe y ese la m de macro no hay problema ok ok no hay problema vamos a ver active cell punto punto fórmula 1 rs1 no 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 que los caracteres sería lo último que los caracteres le estén dando problemas a usted y que no sea justo eso pero probemos si no ya le voy a mandar el código es que ahí es donde le digo que debería de aparecerle no debería de tener problema vale le voy a le voy a mandar el código para que lo copie ahí está en el chat ahí lo acabo de mandar y así haga hágalo nadie más tuvo problema con eso verdad y ahí deberían de estar las dos macros deberían de funcionar sin ningún problema así como las tenemos acá vaya si yo me paso acá o si ustedes se pasan también a la hoja esta cuando vamos en las macros cargamos una bueno esta ya la otra es la que está cargada este macrotexto pero si cargamos la primera ejecutar ahí está ese es el message box que ya tenemos de hecho déjenme ver le voy a pasar ahorita otro código para que lo copien de una sola vez y me dicen si si no les da problema vamos a ver quiero ver quiero ver si se lo puedo pasar acá voy a ver aquí ya lo tengo aquí el otro este ya no funcionó vamos a ver el otro este y ahí tengo así este que están viendo ustedes ese debería de funcionar esto debería de aparecer le voy a pasar el código ahorita para que lo hagan ahorita me avisa si le sirvió si le funcionó vaya ahí está lo le funcionó si ya me sale entonces hay que ver porque no sé si algún algún carácter que usted estaba utilizando es el que no es el propio lo que yo le decía también por ejemplo lo puede poner también en el whatsapp claro ahorita lo pongo porque si nos vamos nosotros creyendo que es el como se llama la apóstrofe dice una comilla simple no le va a funcionar vaya ahí está en el whatsapp también gracias un gusto vean si al solo ponerlo ustedes tiene que aparecerle si lo copian o sea cuando lo peguen debería de aparecer esa otra línea y el anterior el que estábamos viendo ahorita el de la compañera ah ok ahorita ahorita ahí está gracias aquí están de las tres yo tengo aquí las tres más así deberían de verlo ustedes también en el caso de este bueno vean ustedes primero avísenme si les funciona en este último no vean que no lleva no lleva como se llama ningún comentario ahí pueden ponerlo le voy a dar acá el apóstrofe tengo que ponerle como les digo tiene que ser el apóstrofe si no ya van a ver qué pasa digamos que yo quiero ponerle este y le pongo macro para cuadro de mensaje 2 miren aquí me va a dar error ve porque no es no no hay algo que está mal y lo está ahí está viendo o está esperando acá un código aquí me está esperando que le dé un código pero en las instrucciones no hay nada entonces voy a cambiar este le voy a poner esa es una tira la que estaba poniendo voy a poner el apóstrofe vean y ahí he dejado uno un espacio le doy enter y cuando se pone verdecito eso ahí me da a entender de que eso es un comentario si no se lo pone así no le va a funcionar no es comentario y lo va a buscar como que fuera un código que no está funcionando y que no existe a ver macro mensaje voy a ejecutar y ahí me funciona tiene que verlo así como me aparece a mí el último mensaje que que copié este no me sale me da un error pero serán por las comas que utiliza quiero ver otra ahorita quiero ver cómo le aparece ahorita vamos a ver el último dice ¿verdad? sí lo pueden ver sí, sí esto me está afectando córralo quiero ver córralo váyase a la Excel a la Excel ahorita a la hoja a la hoja la hoja de Excel ok hoy cárguenla cárguenla macro ok ahorita este ese ahí está así ese es el mensaje de error que pensé no ese es cabal me está dando error me iba a estar toda la noche esperando que le saliera es la hora es la hora es la hora cabal hagamos algo y aprovechando que está bueno hagan bueno hagan ustedes algo a todos les están saliendo las tres macro a mí la segunda me dio el mismo problema de la compañera pero como estoy en el teléfono no le podía compartir la pantalla ya el mensaje anterior si el que no le funcionaba el que no le funcionaba vaya pero como yo lo copié vea bien que cuáles son los caracteres que están utilizando puede ser que pues los caracteres anden a veces se parecen y uno se confunde con eso entonces por eso mejor copie el que yo les envié y con ese con ese aplíquenlo copienlo péguenlo ah si le funcionó con ese con el que usted mandó si funciona vaya lo que sí les pediría es que por ejemplo ubiquen ustedes el apóstrofe por ejemplo que es una de las cosas que les puede dar problema ustedes vean si ustedes le ponen el apóstrofe cuando le es un comentario al darle enter tiene que ponerle verdecito si no es porque no es eso es otro carácter que están utilizando vaya voy a molestar aquí a Rolay porque quiero ver que me apliquen ahora como ya tienen todos tienen las tres macros tenemos las tres macros ahora háganlo siguiente que debe aceptar su ley porfa para cerrar esa macros ok bueno solo para que vean el código explicarle un poquito el código que de lo que estoy del que están poniendo se puede pasar al código un ratito porfa al VBA así rapidito para explicarles eso si lo ven ok ese si vaya ese que tenemos ahí no tiene verdad no tiene primero hagamos la prueba váyase después o en la línea donde está el network box al principio ajá al principio dele un salto de línea ahí porfa ok regresese y ponga ahí un comentario vamos a ver si le funciona apóstrofe y y macro para mensaje para mensaje de prueba el hecho el hecho de dejar espacio es únicamente para que se vea ordenado o es necesario que vaya así porque a mí me corre sin dejar los espacios ¿de dónde? ¿de cuál me está hablando? ahí o sea el dejar dejar un enter ah sí 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 después del de un mensaje es únicamente para que se vea ordenado no es necesario exacto exacto para que vaya estructurado esa es pura estructuración nada más por eso es que cuando usted aplica también las tabulaciones solo para estructurar y ver cómo debería de ser no ahí lo que necesito su ley es que me ponga este un un comentario tiene que ser el cómo se llama la y después poner macro para mensaje de prueba ok vale dele enter por favor ahí está eso tiene que ser que ahí si ella aparece este en pertecito es porque es una es un comentario nada más y ahí no lo va a ver como que fuera un código vale hoy pasémonos a la ahí está cargándose no hay ningún problema ahí está cargando bien ahora bien ahora lo que quiero que hagan todos es esto como ayer ya les enseñé cómo hacerlo hoy quiero que para no estar poniendo e ir buscando hasta allá a la opción de macro ver macros e irlas corriendo cada uno quiero que me pongan un botón para cada macro e irlas probando quiero un botón para cada macro serían tres botones los que van a utilizar ahí cierro aquí sí sí ese es el debe aceptar y póngale ahí los botones lo que usted quiera se le perdieron se le perdieron este ajá por más ajá qué texto le pongo póngale macro uno solo dale doble clic antes de poner la macro macro uno ahí dijiste y ahí empiece a digitar hay no hay problema ok póngale voy a decir así en relleno en relleno sí para el color en relleno no las tres no eso cierra lo que ahí no la vamos a necesitar no se va a necesitar ¿qué necesita? asigne las macros a cada uno de los botones que ha puesto usted ahí uy menú contextual ¿dónde está? ahí, o sea, clic derecho ok asignar macro ok hoy carguemos este es el primer ajá dele y aceptar para que se quite esa esa ok, vamos con la otra ajá que es la del texto ¿verdad? y la última esa no hay problema que no nos va a afectar y ahí está la otra ahí está están las tres una que es del texto una macro simple que solamente es el texto que aparece y la otra que es las otras dos que son con el message box que es para poner para si ustedes ven el código se pasan a ver el código donde está el message box que es el mensaje de prueba hay un vb o k only ese es el cuando se ve ese ajá el primero ese es para que aparezca son diferentes los que se ponen o que se pueden utilizar cuando usted está trabajando con cómo se llama con cuadros como esto entonces con eso lo que usted le indica ahí que le dice los valores que le va a poner a los botones que va a utilizar por ejemplo el que aparece ahí que usted está ahí que ustedes están viendo prácticamente eso lo que sirve o lo que hace es nada más para decir mire esto va a ser solo para que me aparezca esto no va a ser nada más y solo va a ser aceptar y el vb information ese es no sé si ustedes alcanzan a oír el el ruidito que hace el cuando lo tienen cuando lo cuando lo ejecutan oye un ruidito un un sonido de window ese hace lo del vb information y de ahí están otros también pero cuando ya se obtienen más opciones en ese cuadro como por ejemplo puede decir uno que haya para el de cómo se llama cancelar seguir aceptar o sea son valores que se le da a cada uno de esos cuadros pero ahí cuando ya se utilizan más de eso vaya antes antes de soltarlo antes de que se me vayan a ir solo quiero dejarle ya cómo hacer lo otro lo de los formularios vean cuando nosotros estuvimos ahorita que hemos estado trabajando esas macro donde es que se van aplicando si estamos ahí del lado izquierdo vamos a ver que ahí están los módulos los módulos es donde nosotros vamos a encontrar todas las macros que vamos trabajando y vemos ahí que en la hoja 2 están esos módulos que son todos y ahí si seguimos haciendo más vamos a aplicar más ahora está la otra opción que es para el formulario como tal y eso es o sea y aplican desde allá cuando usted se va a la pestaña insertar allá donde dice insertar allá arriba ok y ahí está el user form el módulo el módulo es cuando usted desde acá empezamos a hacerlo como lo hicimos hoy ayer que ya habíamos creado macros con el grabador ya nos aparecía por eso es que hoy nos apareció en gris porque no había ninguna pero ayer que estuvimos haciéndolo como ya la habíamos creado con el grabador entonces ahí está dele ahí el user form por favor vale y eso es lo que se refiere al usuario perdón al formulario y vean que allá a la izquierda siempre sobre donde está como en la carpeta que dice módulos está el otro que dice formularios y ese dice user form y ese es el que vamos a trabajar a comenzar a trabajar el día de mañana porque eso nos va a llevar más tiempo para irlo trabajando y esos controles después los vamos viviendo también así es que eso lo vamos a seguir mañana ahora quiero la otra parte para que ustedes puedan quedarse con la macro funcionando ciérrenme eso por favor no hay problema de cerrar todo ese cuadro que tiene todo desde ahí arriba desde el principal ese para que quede en Excel en la hoja perdón ok vale ahora para guardarlo no podemos guardarlo como un formato normal básico sencillo que nosotros conocemos sino que hay que guardarlo en formato para macro entonces nos vamos ahí al backstage o archivo guardar como declare usted donde lo quiere ir a guardar y ahí el formato es el que vamos a cambiar ahí abajo donde dice el libro de Excel ok vamos a buscar ahí a la segunda opción que dice el libro de Excel habilitado para macro esa es la opción que tienen que tomar porque bajo ese formato es que tienen que guardar y si ustedes ven ahí ya no aparece el listado de todos los archivos que tienen si ustedes tienen más archivos ya no les va a aparecer ahí si es que no tienen otro otra macro cuando empiecen ya a grabar con ese formato entonces ahí sí lo abren y de hecho al principio posiblemente le dé un mensaje porque Excel ya viene con predeterminado también para que no así por así venga y abra las macros entonces le va a posiblemente a dar un mensaje cuando se vaya a abrirlo para asegurarse de que no vaya a ser un tipo de virus pues el gente por eso es que pone esa opción porque como son códigos internos que van entonces Excel detecta que no es parte del trabajo común del formato normal de la hoja electrónica sino que hay código entonces puede detectar que hay como código malicioso ahí puede irse un virus entonces ahí solo le dan guardar y ya quedaron con eso pero ese ya es un formato para macro va a ser un formato para macro ok bueno se nos fue el tiempo otra vez